La Fiscalía imputa una serie de delitos contra tres exfuncionarios que tenían la responsabilidad del albergue Virgen de la Asunción, donde el pasado 8 de marzo en Guatemala ocurrió un incendio que produjo la muerte de 41 niñas. Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24 y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos. Los tres imputados fueron destituidos por el presidente Jimmy Morales. Meses antes de la tragedia, procuradores de derechos humanos, fiscales y hasta la prensa habían denunciado las pésimas condiciones en que se mantenían niños y adolescentes en ese albergue. Las investigaciones han revelado denuncias de un asesinato, violaciones, maltratos y fugas.